Si van a dar la información, denla bien, denla bien. Tengo a mi hija Martita, Bucarán Aguilar, para que sepan. Tengo a mi hija Paola, Bucarán Silva. A mi hijo Xavir, Bucarán Silva. Tengo a mi hijo Adalá Jacobo, Bucarán Machuca. Y tengo a mis hijos, Yadrina, Abdalá Gerala y Chejerizade, Bucarán Guillén. Son 11 hijos. Y si cualquier dama cree que también tiene un hijo mío, que me van a hacer el ADN. Sí, porque yo sí he hecho 30 ADN aquí, de personas que han venido y han dicho que son mis hijos, y les he contado a mi esposa. Mi pobre esposa se casó. Yo me casé muy bien con una dama decente y honorable. Ella se casó mal, con un patán de noble corazón. Pero ya sé que es un tema privado que lo he manejado con mi esposa. Por supuesto que no está contenta. Pero no vientan. No me roben hijos. No son 9, son 11. No. 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 Gracias.